Hola, bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy vamos a ver un tema que resulta muy confuso, no solo para quienes están empezando a estudiar. Vamos a ver prepositions of place y vamos a aprender todas las reglas sobre cómo usar IN, ON y AT y te va a resultar muy útil, así que quédate hasta el final. Bien, como regla general podemos decir que usamos IN para referirnos a algo que está en un lugar cerrado. Something is inside something. Algo está dentro de algo, por ejemplo, the coin is in the purse. ON, usamos ON cuando está tocando una superficie. One thing is touching something. The pen drive is on the desk. Y usamos AT para referirnos a una posición exacta. For example, he is waiting at the bus stop. Veamos algunos ejemplos con cada una de las preposiciones. In, in a box, in a bag, in my wallet, in France, in Paris, in the classroom. On, on the floor, on the wall, on a chair, on page one. Y atención con estas tres, on TV, on the radio, on the internet. Antes de continuar, voy a hacer un apartado sobre means of transport, medio de transporte, porque hay algunos que se usan con IN y otros con ON. Algunos ejemplos son in a car, in a taxi, in a helicopter, in a boat. Pero decimos ON a bus, on a train, on a plane, on a ship. Una forma de recordar fácilmente cuáles van con ON, podemos deducir que son aquellos medios de transporte donde uno puede caminar o desplazarse. They are walkable. You can walk on a bus, on a train, on a plane, on a plane, but you can't walk in a car or in a taxi, for example. Una excepción a esta última regla es ON a bike, on a motorbike. Y ahora sí, pasamos a los ejemplos con AT, AT THE DOOR, AT UNIVERSITY, AT FOTINIAL ROAD, AT THE END OF THE ROAD. Como vemos hasta acá, cada preposición tiene su regla. Sin embargo, hay casos en los que podemos usar, de acuerdo al contexto, tanto IN como AT, con un significado diferente en cada caso. Por ejemplo, caso número 1, THE OFFICE. Digo IN THE OFFICE o AT THE OFFICE. Bueno, en realidad cualquiera de los dos está bien, solo depende de qué contexto esté hablando. Por ejemplo, si me estoy refiriendo a la oficina como el lugar donde trabajo o al edificio, entonces voy a decir AT. Y si estoy adentro de mi oficina, voy a decir IN. Por ejemplo, John is at the office. John is in the office. Caso número 2, SCHOOL. IN SCHOOL OR AT SCHOOL. Veamos los ejemplos. Ben is in school. He is an elementary student. En este ejemplo nos referimos a que Ben va a la escuela y es un estudiante, pero no necesariamente tiene que estar en la escuela ahora en este momento. En cambio, si digo, Mr. Foster is at school. His class has just started. En este caso estamos diciendo que él está en la escuela en este momento literal y físicamente. Caso número 3, THE HOSPITAL. IN OR AT. En este caso va a depender si estoy de visita, trabajando o como paciente. En estos casos voy a usar AT. O si estoy como paciente e internado. En este caso uso IN. For example, Sara is at the hospital. She is visiting her husband. Sara's husband is in hospital. He is ill. En este último caso, para decir que alguien está internado, digo IN HOSPITAL sin el artículo DE. Y por último, también tenemos los casos que son intercambiables, interchangeable. Y esto significa que puedo usar IN o AT indistintamente. Y normalmente se usa con lugares públicos o algunos locales. Por ejemplo, puedo decir AT THE RESTAURANT, IN THE RESTAURANT. AT THE CINEMA, IN THE CINEMA. O AT THE SUPERMARKET, IN THE SUPERMARKET. Recapitulando. Las preposiciones de lugar más comunes en inglés son IN, ON, AT. Y como regla general, usamos IN AND INCLOSED SPACE, ON A SURFACE, AT A POINT. Si te gustó este video y te resultó muy útil, no dejes de compartirlo. Si aún no estás suscrito al canal, hacelo y activa la campanita para recibir las notificaciones. También puedes seguirme en Instagram. Nos vemos en un próximo video.